Desamparado, así quedó Huracán Las Heras anoche en San Juan al caer 2 a 0 justamente ante el club esportivo desamparados en la vecina provincia en un partido en el que el Globo buscaba un triunfo para despegar definitivamente del fondo de la tabla de posiciones un huracán que venía con dos partidos sin obtener la victoria y en esta oportunidad no iba a ser la excepción hubo partido hasta este momento, hasta los 29 minutos del primer tiempo cuando Tito Ramírez se cruza con el árbitro Fabricio Llobet y se hace expulsar nuevamente Tito Ramírez, segunda expulsión en 7 partidos para el ex delantero de Bode Cruz Antonio Tomba en el Globito Lacerino y a partir de allí ya nada fue igual y en el comienzo de la segunda parte iba a ser Luca Farías el ex delantero de Gimnasia y Esgrima el que iba a poner en ventaja a desamparados tras los yerros defensivos del conjunto de Gustavo Reggi y luego entre el tiro libre de Sebastián Hereros y la cabeza de Manuel Martínez pusieron el 2 a 0 para desamparados que de esta forma llega a los 24 puntos y es escolta de Gimnasia y Esgrima para el Globo, bueno, qué decir acumuló su cuarta derrota en el certamen y lleva 3 sin ganar y además por esta situación, por esta derrota es que Gustavo Reggi con tan solo 6 partidos en su haber ha presentado la renuncia como entrenador de Huracán Laceras por estas horas en la sede del Club Lacerino, la analizan y no solamente la renuncia de Gustavo Reggi sino que analizan también la continuidad de 4 jugadores ¿Qué tal Emanuel? Muy buen mediodía para todos, estamos aquí en la sede de Huracán Laceras porque por esta puertita que tengo aquí a mi derecha, hace algunos minutos ingresó Rafael Yardín, el presidente de Huracán Laceras junto con su vicepresidente Fernando Martínez y algunos allegados para dirimir esto que se viene rumoreando desde el término del partido de ayer frente a Desamparados que realmente dejó no solamente un saldo deportivo negativo sino que además un ambiente difícil porque se habla justamente de la renuncia como bien decías de Gustavo Reggi, hay que ver si la van a aceptar pero fundamentalmente estamos expectantes por qué va a pasar con los futbolistas que se dice que pueden quedar afuera Exactamente Chicho, bueno, por estas horas más que un rumor es una certeza porque Reggi presentó la renuncia e incluso Huracán Laceras a través de sus redes sociales puso un comunicado en el que manifestaba que se le iba a rescindir el contrato a 4 jugadores todavía no está claro quiénes van a ser esos 4 jugadores pero por lo que uno ha podido ir averiguando a lo largo de la noche del lunes y la mañana de este martes serían Tito Ramírez, lo que decíamos recién, Franco Toresani, Jorge Núñez y también Stephen Ruggeri, el hijo del ex jugador de la selección argentina Oscar Alfredo Ruggeri de hecho, bueno, nosotros hablábamos Chicho antes de que comenzara el torneo de este Federal A que el Globo se había preparado como un verdadero Dream Team porque si uno analizaba jugador por jugador todas las incorporaciones 14 llegaron a la institución Lacerina se encontraba por ejemplo con Gonzalo Gómez, arquero del Deportivo Maipú se encontraba con César Leizamón Arce, defensor titular del Globo que llegó a la final del torneo federal pasado Franco Dolci que venía de jugar 4 años en la B Nacional con Independiente Rivadavia La Joya Jofré, uno de los jugadores claves de Pacífico que había dado el golpe en Copa Argentina Estudiantes de la Plata además ni qué hablar de Rubén Tito Ramírez que venía de ser goleador con Godicruz con pasos por Colón de Santa Fe, por Racing es decir, una de las grandes figuras que ha pasado por el suelo mendocino por lo menos en el último lustro y que aquí en Las Heras ha tenido una actuación pobrísima Chicho, que si te parece, mirá yo hemos preparado una placa que podemos repasar la actuación de Rubén Tito Ramírez desde que llegó Huracán ha jugado 7 de los 13 partidos en el Globo 469 minutos esto es 67 minutos por partido aproximadamente en los que no marcó goles Ramírez llegó para hacer goles, no hizo ni uno y solamente sumó amarillas y rojas, dos, la última frente a desamparados que en definitiva terminó costando el partido porque hasta allí el Globo había sido protagonista en el Serpentario Claro, tal cual, te seguí atentamente es así, por eso podemos decir que lo de Ramírez es la mecha que termina de hacer explotar quizás la bomba en la derrota ayer allí en San Juan porque también hay que reconocer que son futbolistas que en el encuentro de ayer, excepto Ramírez, no estuvieron son jugadores que han estado muy poco a lo largo de todo este ciclo de Huracán Las Heras incluyendo la campaña de Vichy Fuerte y también estos últimos 6 partidos de Regi por eso es que, bueno, es lo que estamos acostumbrados en el fútbol cuando las cosas están mal, siempre la bomba explota por algún lado Exactamente Vamos a esperar y enseguida, apenas tengamos novedades nos ponemos en contacto con ustedes Bueno, cómo no, Chicho, muchísimas gracias Chicho, 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 chicho Gracias.